Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor en aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David la virgen se llamaba María el ángel entrando en su presencia dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba que saludo era aquel el ángel le dijo no temas María porque has encontrado gracia ante Dios concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús será grande se llamará Hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin y María dijo al ángel y María dijo al ángel ¿cómo será eso? pues no conozco a varón el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que van a ser se llamará Hijo de Dios ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada hay imposible María contestó aquí está la esclava del Señor hágase mí según tu palabra y la dejó el ángel palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús la gloria sea del Señor en la Inmaculada Concepción de María que nos une hoy como creyentes a toda la iglesia dando gracias en el cierre del jubileo de San José más que decir palabras yo los invitaría hoy a dar gracias a orar todo el regalo de María en la iglesia ha sido maravilloso durante todos los siglos por eso la inspiración mariana tiene como eje esa fuerza que nos da María de vivir auténticamente nuestra experiencia con Dios la parte mística cuando uno va rezando el rosario cuando está escuchando uno siente algo interno es una parte mística que se va viviendo y se va interiorizando de tal forma que uno siente una paz inmensa que bello llevar la palabra hoy pureza yo quisiera que esa palabra la tuviéramos tan presente en un mundo que contamina tanto de ruido de cosas de cosas materiales de dinero de fama de estas cosas tan llenas de una carga a veces saturante como llevar la pureza de María a nuestro corazón entonces allí es donde está ese misterio de por qué Dios la escogió y la predestinó por qué ella se conserva virgen antes y después del parto por qué el misterio de ser llevada en cuerpo y alma al cielo reina y señora de todo lo creado entonces la página del evangelio de hoy de Lucas capítulo 1 es la que nos va a dar el soporte para entender que esto no es un cuento inventado por la iglesia es que el misterio de Dios es tan contrario a todo lo que nosotros humanamente podemos pensar la concepción de María es también un misterio de Dios porque el que lo sabe todo lo puede todo quiso que ella conservara toda su pureza y no participara de lo que Eva y Adán ocasionaron el pecado mortal tengamos claro que la concepción de María es la pureza en cuanto que ella nace sin pecado mortal por eso la inmaculada concepción de María Joaquín y Ana van a tener una experiencia de un amor profundo porque Dios va a escoger a esta niña desde el vientre de Santa Ana para que ya viniera ella llena de la pureza de la santidad misma y luego cuando es llena de la gracia es ratificar lo que ya Dios había designado cuando el arcángel va donde ella lo único que le está pidiendo es el consentimiento de lo que Dios Padre quiere hacer de ella la madre del Salvador y por eso ocupa un puesto tan importante nuestra fe cristiana católica ortodoxa y anglicana acaba de estar el Papa en Grecia se vio con el patriarca ortodoxo muy importante o sea hagamos de cuenta que son dos pontífices que se encontraron la iglesia oriental la iglesia latina pero todo gira en torno también a este misterio de la encarnación no quiero ser un poco tan largo en esto sino decirles que tenemos que tomar la pureza de María y esa dimensión de la virginidad de María es la vida espiritual más profunda en el fondo es eso nosotros vivir nuestra consagración de bautizados de enamorados de las cosas de Dios enamorados de la iglesia entregados a las cosas buenas es que uno tiene que buscar el punto medio no es que la Virgen María no haya disfrutado su casa su hogar sus cosas claro que las disfrutó pero las disfrutó siempre alabando a Dios eso es lo que uno no puede olvidar que la pureza no es un puritanismo no es ay no si no como amaneciste ahí voy ahí voy entregado a Dios hay gente que pues si ese como que hay como que no puede tocar nada porque se contamina no yo no puedo coger un trapeador estoy rezando hay gente como no como no moño uno tiene que hacer de la vida un trabajo continuo hay que hacer las cosas con amor pero también disfrutarlas entonces no se trata de que nos vamos a negar todo porque estoy en modo oración con la virgen y que se acabe el mundo porque yo no puedo mover un trapo al contrario la virgen nos invita a ser valientes la pureza de maría no es ignorar la realidad la pureza de maría es comprometerse tan profundamente en la realidad que es capaz de decir aquí está la esclava del señor hágase mí según tu palabra gracias madre maría todo lo que nos has dado tu corazón inmaculado gracias madre maría por traernos el regalo más grande a nuestro señor jesucristo y gracias porque hoy podemos entender también nuestra capacidad de vivir la pureza que tú viviste la capacidad de vivir la pureza que tú nos enseñas a vivir siempre consagrados siempre entregados y siempre haciendo la voluntad de Dios siempre haciendo la voluntad de Dios tu madre virgen pura nuestros corazones no nos abandones jamás jamás no nos abandones jamás jamás mil querubes vellos no burlan todos quiero estar con ellos que llegue a ver contigo en el cielo colmado mi anhelo que feliz seré o madre que pura nuestros corazones no nos abandones jamás jamás no nos abandones jamás no nos abandones no nos abandones jamás 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 Gracias por ver el video.